Música Te quiero mucho no sé qué hacer, sin tu cariño sin ti mujer Te quiero mucho no sé qué hacer, sin tu cariño sin ti mujer Tú no me quieres me has engañado, yo por amor siempre te he soñado Tú no me quieres me has engañado, yo por amor siempre te he soñado Tú me curaste que me querías, que por mi amor tú te morirías Tú me curaste que me querías, que por mi amor tú te morirías Yo solo quiero que me comprendas, vuelvo a mi sin ningún rector Porque te quiero jamás te olvido, yo siento amor y mucha pasión Yo solo quiero que me comprendas, vuelvo a mi sin ningún rector Porque te quiero jamás te olvido, yo siento amor y mucha pasión Solo las penas que me acormentan, que aquí muy dentro las traigo yo Y ya no vuelve que voy a hacer, sin tu cariño sin tu querer Y ya no vuelve que voy a hacer, sin tu cariño sin tu querer Amor de mi alma dame dulzura, te estoy muriendo por tu hermosura Amor de mi alma dame dulzura, te estoy muriendo por tu hermosura Unos besitos para el dolor, pa' que no sufra mi corazón Unos besitos para el dolor, pa' que no sufra mi corazón Yo solo quiero que me comprendas, vuelvo a mi sin ningún rector Porque te quiero jamás te olvido, yo siento amor y mucha pasión Yo solo quiero que me comprendas, vuelvo a mi sin ningún rector Porque te quiero jamás te olvido, yo siento amor y mucha pasión Allá va ¿Por qué me importa, sin tu cariño? Gracias por ver el video.